¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y por último, y yo pensé que no había una carta que empezase por K, pero el knight, el caballero, empieza por K en inglés. Entonces tenemos W, I, T, H, Z, A, C y K. Pues efectivamente tenemos el nombre mío. Este es mi mazo propio, único y personal. Tengo la suerte de que mi nombre tiene ocho letras, así que lo puedo hacer. Si vosotros tenéis un nombre con ocho letras o un nickname con ocho letras también podréis, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es, por lo menos, intentar ganar una partida. ¿Se puede? Es complicadísimo. ¿Por qué? Porque mi win condition es la mosquetera, la triple, única, exclusivamente. Ni ariete ni su prima la de cuenca, porque el ariete empieza por B, que es Battle Ram, y no vale. Entonces, claro, de por sí tengo que jugar triple en todo momento y es como, vale, guay. Porque si tienes rayo, directamente no gano. Si tienes bola de fuego, bueno, si meto una buena curación, ¿no? Pero sí, tengo para tanquear el caballero, pero necesito para defender en muchas ocasiones. ¿Se puede ganar la partida? Obviamente. ¿Va a ser difícil? Obviamente, ¿vale? No va a ser nada fácil, así que, bueno, de momento, el rival no empieza y nosotros tampoco. Esto es el típico momento en el que si un caster se encuentra en una partida en que ninguno de los rivales tira una carta, se tiene que poner a inventarse algo, como estoy haciendo yo, ¿no? Porque yo ahora podría estar comentando la partida, pero no puedo, porque el compañero que, Magic, decide no jugar. Vale, ha decidido jugar los barbaritos de élite, así que yo voy a jugar el cañón, ¿vale? Esto por aquí y unas flechas. Eh, mirad qué defensa. Pro player, en plan, toma, he defendido todo tranquilamente. Vale, barbaros de élite me dificulta muchísimo meter una triple en condiciones, porque con que le dejo por defenderla, me arruina. Voy a empezar con triple ahora, ¿eh? Yo os lo digo. Bueno, hombre, me van a caer dos mosqueteras por la derecha para defender a ese gigante, vamos. Lo sé yo y lo sabes. Tú estáis viendo que estoy jugando cliqueando, ya por fin, porque me está yendo muchísimo mejor y me estoy acostumbrando, pero esto lo curamos ya. Sí que es cierto que para... Nah, ese tronco ya no vale, porque ya los he curado. Vale, ahora hay que tirar un espíritu de hielo desde atrás y un caballero por delante. Con todo lo que ha gastado deberíamos poder tirar torre incluso. A ver... Ese cañón no es bueno. Esos espíritus... Esos espíritus no son buenos tampoco. El mago de hielo no va a valer para nada. O sea que, ojito, porque hemos metido un combo. Lo hemos hecho súper bien, creo yo. Entre los otros, ¿no? Lo hemos hecho bien. No me diréis que no. Lo hemos hecho de lujo. Me voy a tirar flores a mí mismo, que lo he hecho muy bien. Además, estamos ya en el último minuto porque el rival ha decidido esperar. Pues espera que espera. Lo que le ha pasado es que lo han reventado. ¿Qué pasa? Que ha gastado la bola de fuego. Así que yo voy a meter una triple aquí. En plan... Aquí estoy yo. Toma. Pa' ti, pa' mí, pa' siempre. Tírame los balos de elite por otra línea si quieres. Pero da igual. Lo que vamos a hacer ahora es curar todo esto. Para que no muera mi... Ahí, perfecto. No muere, no muere, no muere, no. La bruja no, la bruja no me pegis. No me pegis. Vale, vale. No, el caballero... Bueno, da igual. No pasa nada, no pasa nada. Estamos bien, estamos bien. Creo que puedo ciclar... Inclusive... Vamos, una mates. Bueno, no me mató, ¿eh? Lo que pasa es que me tiró justo ahí eso. Matarme lo que es matarme no me había matado. Vale, metemos aquí esto. Ahí va. Bueno, no va a poder ser las dos coronas, pero... Oye. No nos ha tocado la torre. Con bola de fuego tronco contra mi triple. Es en plan... Ya he cumplido, o sea, reto conseguido. Hemos ganado la partida. Me retiro. Hasta luego, chicos. Ha sido un placer grabar este vídeo. En mi camiseta pone Wizzack y por eso me la pongo. Y nos vemos en el siguiente. En realidad, debo confesaros que justo me estaba quedando sin batería en la cámara. Yo aprovecho un poquito así la coyuntura para dije, me voy aquí, hago que me voy, pero en realidad no me voy a ninguna parte. Ponemos a desbloquear y vamos a darle caña, ¿vale? Ahora sí. No queda mucho de temporada y habría que ganar copas. Hemos conseguido ganar esta partida. No confío en ganar más, pero con ganar una yo ya me conformo porque solo que... Dije, por favor. No quiero perder tres partidas en todo el vídeo. O sea, no quiero perder una y otra y otra. Quiero ganar por lo menos una. Y lo hemos hecho. Así que bueno. Caballero por aquí. Y esa princesa le ha podido retirar unas flechas, en verdad. He estado perdiendo el Ixir porque soy idiota. Estas flechitas, por ejemplo, le van a caer a esta princesa. No, esto es un problema. Esto es un problema. Creo que esto va a ser muy bueno. No, no puede ser. Quería matar a los dos tundecillos. No ha podido ser. El rival se ríe en plan, soy muy bueno, tío. Eres muy malo. Pues, hombre. No voy a decir que sea muy bueno yo. Pero no lo he jugado muy bien, de su juego. Y ahora tampoco tengo las flechas. Tenemos un lock white. Nosotros, bueno, tenemos el tap. Con el tap podemos pararlo. El problema es que tiene pandilla también. Así que bueno. Fijaros que la bruja ha hecho bastante pupa, ¿eh? Vamos a matar esto con esto. Y esto así. A ver qué me tiras ahora. A ver qué me tiras ahora. El montapuerco no me vale. Mira, mira, mira. Mira qué cañón. Mira qué cañón, niño. Tírame ahora el barril. Que te lo reviento. A ver. ¿Cuál es el problema? Que seguramente tenga cohete. Un lock white de estos o bola de fuego. Y con cohete o bola de fuego ese caballero pega una. Sí, ahí está. No pego dos, pero casi. Entonces, a ver. La pandilla la voy a parar con la bruja. Porque el zap lo quiero para el barril. Es un gasto de cinco la bruja, ¿eh? O sea, es un gasto potente. Podría haberme puesto el mago en vez de la bruja. Es verdad. Pero bueno. Podría curar esto en plan sorpresa. No creo que lo vaya a defender. No puede ser que justo haya tirado el tronco. No puede ser que justo haya tirado el tronco. Es que eso es mala suerte. No. Esto lo voy a defender con caballero. Y si tira el barril con el zap. No pienso gastarle el zap. O sea, me puede provocar con la pandilla. Me puede provocar con lo que quiera. Lo máximo que voy a gastar va a ser las flechas a la princesa. Y el zap hará el barril. Él se piensa que no tengo zap. Pero tengo. Tengo zap. Así que puede seguir tirándome todo lo que quieras. Ahí. Tira, tira. Ven para acá. No, lo ha jugado mío. Me lo ha colado, eh. Estaba viendo a la pandilla. Estaba viendo a todos lados. Esto es torre. Esto es fallo mío por cabezón. Por cabezón. Me ha colado el barril. Clarísimamente. Vale, a ver. Entonces, lo que yo os digo. Nah, ahí se ha venido un poco arriba el chaval. No sé si tiene cohete o si tiene... Vale, corred, corred, corred. Corred. Iros, iros, iros de ahí. Vale, no os habéis ido. No os les apetecíais. Recordad, chicos, que tengo... Curación, eh. Muy importante recordar eso. Vale, aquí la curación. Vamos, cura, cura. No, por un pelo. Si me llega a quedar esa mosquetera viva, el destrozo que hago. Aún así, el destrozo va a ser importante igualmente. Incluso podría ser torre. Si lo hacemos bien. A ver. A ver. Dale, pega. Vamos, un poco. Sí, no. Ni para ti ni para mí. Dos por aquí, una por allá. Esto por acá. Va por las tres, eh. En plan... En plan motivado. Qué pena no haber tirado la torre de la derecha. Porque yo creo que la podía haber tirado perfectamente. Ojo, ojo que la tiro, eh. Ojo que la... Uf, casi la tiro. Casi la tiro. De todas formas, yo estaba en cohete. Pero creo que si le tiro esa torre, podría haber defendido ese barril. Y haber tirado la torre a la izquierda en plan a lo épico. Y hacer una mega partida. No ha podido ser porque me ha colado el barril. La verdad, me ha colado el barril. Le he tirado el zap demasiado pronto. Tenía que haber esperado a ver dónde caía. Que el zap cae súper pronto. No como el tronco, que tarda un pelín. Pero bueno. Es lo que hay, ¿no? Defender un low white, precisamente. Que tiene ejércitos, esqueletos. Que tiene todo. Con este mazo no es fácil. Y diréis, ¿por qué empiezas con triple? Si no hay que empezar con triple. Ya, pero con este mazo, ¿qué hago? Bueno, por lo menos mato la horda. Tiene todas las cartas al 13 aquí el compañero. Ah, que es nivel 11. Claro, hombre. El típico nivel 11 con todas las cartas al 13 que me gusta a mí. ¿Cómo no? Bueno, le hemos hecho mucho daño a la izquierda. O sea, aquí... Aquí... Aquí mucha gente pega, pero nosotros también pegamos. Vamos a ver qué tiene por aquí. De momento... Eso... Eso no lo llega para nada. Voy a seguir pegando. De hecho, voy a curar al caballero. Para que tanquee un poco más a la bruja. A usar la mosquetera. Bueno, porque mirad el daño, ¿eh? O sea, esa pequeña curación, que son 3 delixir. Sí, que dices, jolín. 3 delixir es bastante. Y es verdad. Ha supuesto pegar a la torre 700. Y mi pregunta es... ¿Cómo puede un nivel 11 tener todas las cartas al máximo? Pla... No sé. Es como súper raro. A ver, aquí hay que ahorrar un poquito delixir y meter unas flechas. O sea... Me voy a comer daño, pero no voy a perder la torre. Obviamente. Tiene, recordad, los espíritus de fuego, ¿eh? Así que hay que esperar aquí a que... Ahora lo va a tirar. Vaya Predic de Zap, Dios mío de mi vida. Por favor, que me maten. Por favor, que me maten. Tira la torre. Tira la torre. ¡Vamos! Ese Predic ha estado bien. Ese Predic ha estado muy bien, no bien. Hemos tirado una torre y hemos reventado la otra. No se lo esperaba. ¿Sabéis por qué he esperado un segundo para tirarlo? Porque él está esperando a que el espíritu de hielo avanzase. Para tirar los espíritus de fuego. Entonces, en cuanto he visto que el espíritu de hielo ya estaba fuera de rango, he dicho, ahora es el momento. Y, efectivamente, ahí fue el momento de tirar el Zap y justo tiró los espíritus de fuego y con eso fue torre y prácticamente partida. Quiero acabar esta partida para ver el perfil de este jugador. Que yo creo que ya después de este Predic no va a jugar más entre nosotros. No creo que juegue más. O sea, después de haberle tirado una torre y haberle tirado un Predic y meterle un buen repaso con este mazo, es en plan... No quiero jugar más a este juego. No me gustas, no me caes bien y no me gusta tu cara. Así que curamos esto y esto, compañero, son tres coronitas que nos llevamos... ¿Contra un nivel 11? Sí, contra un nivel 11. Pero vamos a ver las cartas, que tengo curiosidad. Este pobrecito, que cómo me fastidia a mí ganar la gente con Gigante Nobles. Que es en plan... Jolín, me duele en el alma, pero... Pero es que mirad eso, tío. 13, 13, 13. Es en plan... Jolín, tienes mejores cartas que yo y eres nivel 11. Es súper absurdo. ¿Cuál es su récord? 4.700. No, no, 5.300. Vale, vale, 5.300. Pero con esas cartas, compañero, podría estar un poquito más arriba. Pero bueno, vamos a abrir un cofre de plata, ya que lo tenemos. Y vamos a abrir el otro también. Y lo vamos a dejar por aquí. Porque no creo que nada de lo que hagamos a partir de ahora vaya a mejorar lo que hemos conseguido. O sea, no creo que vayamos a conseguir más victorias. Hemos ganado esta y hemos ganado esta y ya está. Con esto yo me doy con un canto en los dientes. Nos llevamos 31 copas de Profit. Así que más que suficiente con el mazo Wizzac, que es este de aquí. Así que nada, espero que os haya encantado el redillo. Me ha sorprendido bastante gratamente. El mazo no es bueno. No es un mazo competitivo. Pero bueno, hemos conseguido ganar. Lo cual yo me alegro. Si jugándolo bien se pueden ganar partidas. Pero bueno, si te toca counter también pierdes. Como todo. Pero bueno, espero que os haya encantado. Ya sabéis que podéis suscribiros al canal si no lo estáis. Habrá doble vídeo o incluso hay vídeo diario todos los días a pesar de estar por aquí. O sea que por eso no os preocupéis. Y nada más. Espero que os haya encantado y nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!